Mi mamá es todo, o sea, es la persona más valiosa que tengo en mi vida y obviamente que están felices por este momento, están felices que yo esté acá, que esté cómodo y que lo esté pasando bien, que eso es lo importante. Hoy elegimos a alguien joven, talentosísimo y que anotó su primer gol oficial por Universidad de Chile. En Historias de Gol, Juan Leiva. Juan, felicidades. Hola, buenas, muchas gracias. Acá, mira, estamos con la aplicación Modo Fútbol, donde tú puedes ver, las veces que quieras, el gol. Está muy buena, creo que vamos a tener que descargarla. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Te llamó tu mamá? Ella vive en Chillán. Es la persona más valiosa que tengo en mi vida y nada, obviamente, gracias a Dios me tocó una buena madre y fue fundamental en ese momento. Fue un pilar que me dio ese impulso para seguir luchando mientras estaba en Concepción. Soy de una población Loma Oriente, soy mucho de amigos, me encanta mucho el barrio. ¿Cómo recuerdas la jugada? Me acuerdo que viene un córner, de ahí queda un rebote que la gata a la obra de Maturana y, no sé, en ese momento sentí que el centro iba a quedar y, gracias a Dios, se dio y pude poner el pie de forma correcta. ¿Y qué pensaste cuando levantaste los brazos, cuando celebraste el gol? Me fallece a mi papá hace unos cuatro años, los goles siempre me acuerdo de él en esos momentos y después mi hija, obviamente. Hazme caso, no lo pienses más, descarga la aplicación Modo Fútbol de Movistar, tendrás noticias estadísticas más importantes de tu equipo, además de los goles al instante.